Hoy en Pasto Noticias, el rector de la Universidad de Nariño en un pronunciamiento oficial habla acerca de la intoxicación presentada con estudiantes y funcionarios del Alma Mater. Salud Municipal, en conjunto con la Administración de la Universidad de Nariño, investigan las causas de la intoxicación presentada en estudiantes y funcionarios. Oficina Municipal de Gestión de Riesgo avanza en lo que será el sexto simulacro por esta emergencia. Y en los deportes, Selección Pasto de Fútbol define su clasificación este lunes ante Tumaco en el Campeonato Departamental Sub-16. Este 10 de septiembre, Chequeo Selectivo de Atletismo Categoría Sub-18 Acreditación Institucional, una expresión de autonomía. Universidad de Nariño Saludos a todos los televidentes, bienvenidos a Pasto Noticias, esta es la información local y regional. El rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, realizó un pronunciamiento oficial frente a la intoxicación masiva de estudiantes y algunos funcionarios al consumir alimentos en la cafetería del Alma Mater, hecho que permitió la rápida puesta en marcha de los planes de contingencia para la atención de los afectados en la unidad de salud, luego la oportuna remisión a los centros hospitalarios. La mayoría de ellos ya fueron dados de alta. El rector de la Universidad de Nariño, Dr. Carlos Solarte Portilla, convocó a los medios de comunicación para informar a toda la comunidad sobre la situación presentada cuando un número significativo de estudiantes y algunos funcionarios que consumieron su ración alimenticia en la cafetería de la Institución de Educación Superior resultaron con síntomas de intoxicación. Los planes de contingencia se activaron para atender la emergencia. Permítame primero indicar algo muy importante. El servicio de cafetería y de suministro de becas alimentarias está a cargo de un contratista. El contratista se elige con un rigurosísimo proceso, es una invitación pública. La persona que atiende en este momento el servicio ha cumplido durante varios años la prestación en las mejores condiciones. No ha habido queja alguna. En segundo lugar, la Universidad de Nariño, a través de las oficinas de bienestar universitario y de salud y seguridad en el trabajo, está permanentemente monitoreando la calidad del servicio, tanto en la parte nutricional como en la parte higiénica y sanitaria. Lamentablemente se nos ha presentado este hecho, no se había presentado en anteriores años y lo importante es que lo asumimos de la mejor manera. Bueno, funcionó muy bien el plan de contingencia, se atendieron inicialmente a los estudiantes en la unidad de salud y luego se remitieron a los centros hospitalarios. Desde ese mismo momento hemos estado acompañándolos. Ayer estuvo todo el equipo directivo, estuvimos hasta la una de la mañana en los diversos centros hospitalarios. Yo me quedé en el hospital San Pedro, donde se concentró la mayor afluencia de pacientes afectados. Por supuesto, llamamos a las autoridades de salud del municipio, hicieron la correspondiente visita de inspección, tomaron las muestras del caso, no encontraron motivo para suspender el servicio, pero nosotros, como una medida preventiva, decidimos suspender el servicio hasta tener el reporte oficial por parte de las autoridades sanitarias. Cuando un evento de esta naturaleza se presenta, inmediatamente se despliegan las acciones de vigilancia epidemiológica. Los reportes los tienen los hospitales, la Secretaría de Salud, el Instituto Departamental de Salud y el Ministerio de Salud. Nosotros seguiremos al pie de la letra y con todo el rigor las indicaciones de acuerdo con los resultados de los estudios que se estén realizando. Repito, estamos como siempre plenamente dispuestos a acompañar este proceso y a garantizar la prestación de un servicio en las mejores condiciones, tanto en la parte nutricional como en la parte higiénica y sanitaria. Yo ya había anunciado, la universidad va a construir, ya iniciamos el proceso de construcción de un nuevo bloque, donde va a funcionar el restaurante universitario, con los más altos estándares de calidad en la parte técnica. Lamento que se haya presentado esta situación. Mi mensaje a los padres de familia y a los estudiantes es de tranquilidad, los vamos a acompañar en su proceso de recuperación total. No van a tener ningún inconveniente de tipo académico, lo mismo que nuestros funcionarios. Pueden estar absolutamente tranquilos, los seguiremos acompañando y esperamos que retornen a sus labores lo más pronto posible. El rector reiteró que el servicio de restaurante y cafetería lo asume un operador, elegido luego de una rigurosa licitación. Debe adelantarse a través de un operador que reúna todas las condiciones en cuanto a la correcta manipulación de los alimentos, el seguimiento a la cadena de proveedores. Este es un tema muy importante. La universidad no provee tampoco alimentos para ser consumidos en el restaurante. Eso lo hace directamente el contratista y le hemos pedido también que haga un seguimiento retrospectivo sobre el origen de la materia prima que utiliza para la preparación de los alimentos. El número de afectados es preliminar. Oficialmente tenemos un reporte de 85 personas. El número puede variar. Es posible que hayan ingresado otras personas sin hacer el paso por la Universidad de Nariño. Lo vamos a confrontar en este momento. de las cuales permanecen hospitalizadas 24. Es decir, que la gran mayoría ya han regresado a sus hogares con medicación e indicaciones de manejo en casa. ¿Se conoce qué consumieron? Sí, claro. El menú diario es universal, es el mismo. De tal manera que todos consumieron los mismos alimentos en el día de anteayer. Porque el problema realmente se origina anteayer. Desde ayer nosotros, como lo dije, suspendimos el servicio. El menú, según me cuentan todos los asistentes a consumir sus alimentos, consistió en arroz, pollo y verduras. Es decir, el almuerzo. Ese era el almuerzo y un jugo. De tal manera que el estudio debe hacerse sobre cada uno de los alimentos que fueron ofrecidos en el menú para tener una respuesta. Oficialmente, la señora gerente del Hospital San Pedro, la doctora Emma Guerra, me comunicó que en los análisis de laboratorio detectaron una bacteria denominada salmonella. Esta es una bacteria que se encuentra en alimentos y que puede ocasionar cuadros de esta naturaleza. No obstante, aquí lo correcto, lo responsable, es esperar oficialmente el informe de la Secretaría de Salud del municipio. Eso sí, inmediatamente convocamos al señor contratista de la cafetería y él nos explicaba que ha sido muy cuidadoso. Y la universidad, a través de la Oficina de Bienestar y de Salud y Seguridad en el Trabajo, permanentemente está constatando, verificando que el servicio se ofrezca en las mejores condiciones. El estado de salud de las personas, que aún continúan en observación, es estable. El diagnóstico es que los pacientes están estables y el pronóstico es bueno, por fortuna. Como les decía ya, la gran mayoría de afectados han regresado a sus hogares. ¿El contratista se los suspende temporal o definitivamente? No, no, no. Nosotros no podemos proceder de manera arbitraria. Debemos esperar el informe oficial por parte de las autoridades de salud. Lo que hemos tomado es una medida preventiva. Incluso las propias autoridades le manifestaron al contratista que podría seguir ofreciendo el servicio, pero hemos decidido nosotros de manera autónoma suspenderlo hasta que los hechos estén completamente esclarecidas. Obviamente, y este es otro mensaje a los beneficiarios de las becas alimentarias, vamos a establecer un plan de contingencia para garantizarles esa beca alimentaria que tanto la necesita. Existen dos dependencias dentro de la universidad que realizan análisis físico-químicos y microbiológicos a estos servicios. La universidad hace un gran esfuerzo financiero en esa parte. En lo que va corrido del año, hemos invertido casi 15 millones de pesos en análisis microbiológicos permanentes, tanto a las instalaciones como a los alimentos. La universidad de Nariño continuará haciendo el seguimiento y acompañamiento a todos los afectados. El doctor Oscar Mosquera, subgerente de prestación de servicios del Hospital San Pedro, el centro asistencial que recibió al mayor número de remitidos, dio el parte médico de la situación. Bueno, el día de ayer, aproximadamente o posterior a las 2 de la tarde, empezaron a llegar varios pacientes remitidos desde la Universidad de Nariño, al parecer por una intoxicación alimentaria. Eso ya tendrá que determinar la salud pública de la Secretaría de Salud. La atención que se ha brindado a los pacientes ha sido pues toda su parte sintomática. Se detectó que hay una infección generalizada entre todos los pacientes, inicia el manejo pertinente. Se estabilizó a los pacientes y se les ha estado dando salida paulatinamente. Han quedado solamente ya unos pocos. En ese momento tenemos unos 17 pacientes aproximadamente que siguen hospitalizados, terminándolos de hidratar y consideramos que en las próximas horas ya les podemos estar dando salida. Según el Galeno, la rápida respuesta y atención oportuna favoreció para que los pacientes nunca tuvieran en riesgo su vida. Afortunadamente pues consultaron a tiempo. Al consultar a tiempo se puede manejar pues todos los problemas posteriores, que se evitan los problemas posteriores que vienen a una infección de este tipo. Pero cuando llegaron ya aquí al hospital se disminuyó ese riesgo al máximo. El jefe de servicios constató el acompañamiento que las directivas de la universidad han prestado a los pacientes desde el inicio de la emergencia. Claro que sí, desde el mismo momento en que empezaron a llegar los pacientes, ya las directivas, las mismas directivas de la Universidad de Nariño entraron en contacto con nosotros, con la misma gerente del hospital, la doctora Emma Guerra, pues ha estado en comunicación permanente con ellos. El rector de la universidad estuvo hasta altas horas de la madrugada ayer, acompañando a todos sus colaboradores. Hoy en la mañana estuvo nuevamente acá y la comunicación es permanente. Han estado muy preocupados, la verdad, por todos sus colaboradores. El estado de las personas que aún permanecen en el centro hospitalario es estable y evolucionan satisfactoriamente. En ese momento los pacientes que tenemos en observación están estables, solamente estamos terminando de hacerle la hidratación correspondiente y como les decía, en las próximas horas consideramos que ya pueden estar saliendo del hospital. Los organismos de seguridad investigan las causas de la intoxicación que se presentó con estudiantes y funcionarios de la Universidad de Nariño. Es importante recalcar que la administración central, en cabeza del señor rector Carlos Solarte Portilla, ha brindado y seguirá ofreciendo al personal afectado la atención necesaria en los centros de salud hasta su total recuperación. Con un seguimiento exhaustivo y prioritario por parte de la Secretaría de Salud del municipio y la Administración de la Universidad de Nariño, se han clasificado los afectados por los cuadros patológicos de intoxicación, al parecer por la bacteria salmonela. Muchos de los afectados ya han sido dados de alta. Sí, desde el día de ayer nos comenzaron a llegar notificaciones por medio de la ficha CIVIGILA de enfermedades transmitidas por alimentos. Desde el momento en que recibimos la primera ficha, nuestros equipos activaron todo el sistema de emergencia, se desplazaron allá el equipo de salud ambiental y el equipo de vigilancia epidemiológica de la Alcaldía Municipal de la Secretaría de Salud, frente a lo cual se tomaron todas las muestras que se pudieron encontrar de algunos restos de alimentos y se trasladaron a los laboratorios de salud pública. Asimismo, se les realizó muestras a los manipuladores de alimentos y se coordinó por medio del CRUE también la atención de todas estas personas, de todos estos estudiantes de la Universidad de Nariño en las diferentes instituciones. La atención hacia los pacientes se ha encaminado al control de la hidratación y a calmar el malestar general que se produce con esta clase de patologías. Hasta el momento, la gran mayoría de los remitidos a los centros asistenciales se encuentran en proceso de recuperación. La mayoría han sido casos para hidratación y salida y otros que están en observación y ya 10 están en hospitalización en el Hospital San Pedro, donde ha sido la mayor cantidad que se ha presentado para ser atendidos, aproximadamente 60, 61 personas se atendieron en el San Pedro y el resto lo referimos a las diferentes instituciones, al Hospital Departamental, a la Clínica Fátima, a Proinsalud, a Comeba, incluso también a atención de primer nivel, al Hospital Civil, a San Vicente, a La Rosa en general, para que se comiencen a presentar toda la atención pertinente. La toma de las muestras por parte de los laboratorios entregarán resultados en 72 horas de los agentes patógenos que causaron la emergencia en el Alma Mater, donde la respuesta oportuna por parte de las entidades de salud como de la institución lograron brindar el acompañamiento necesario a los enfermos. No, estas investigaciones todavía no salen, los laboratorios todavía no nos muestran los resultados, los cultivos se demoran para terminar su periodo de incubación, 72 horas también, igual se están tomando otro tipo de muestras en el Hospital San Pedro y cultivos también con antibiograma para mirar la especificidad a que son sensibles este tipo de agentes que pueden estar causando esta enfermedad. Por orden del rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, y en coordinación con la Secretaría de Salud del municipio, se ha determinado mantener cerrada la cafetería del plantel educativo para garantizar que no existan más personas afectadas. Este cierre se prolongará hasta la próxima semana, garantizando las becas de alimentación y el servicio a los estudiantes. El grupo custodia de Paracuad y la Facultad de Ciencias de la Salud invitan a la comunidad a participar del primer simposio Actualización en Intoxicación por Paracuad el próximo martes 13 de septiembre en el Hotel Cuellars a partir de las 2 de la tarde. Continúan los estudios y las capacitaciones por parte de la Fundación Yamamoto en torno a las debilidades que existen en la ciudad si se llegara a presentar un terremoto. De igual forma, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo avanza en lo que será el sexto simulacro por esta emergencia. USAID, a través de la Fundación Miyamoto, continúa brindando a la ciudad de Pasto la capacitación y estudios sobre el fenómeno de terremoto en esta ciudad, dejando como insumo un gran aprendizaje sobre la prevención de este fenómeno de llegar a ocurrir en el territorio. Bueno, nosotros venimos desarrollando un proyecto muy importante gracias al apoyo de USAID OFDA que lo está llevando a cabo la Fundación Miyamoto que es una fundación que tiene una especialidad muy importante en el tema de terremotos y análisis de estructuras. Básicamente, estamos desarrollando todo lo relacionado con el programa de preparación de la ciudad y de los organismos de socorro frente a ese tipo de eventos adversos. Entonces, más que todo es ver cómo esos organismos de socorro, cómo los respondientes, cómo los tomadores de decisiones pueden optimizar todos los recursos que hay en el municipio para dar una respuesta eficiente, de la mejor manera dentro de una situación de crisis. Este ejercicio que es aplicado con lo que se tiene en el entorno ha fortalecido la formación de la sociedad nariñense hace tres años encaminando esfuerzos a instituciones educativas para información de la prevención. Bueno, con OFDA sin duda ha habido una sinergia muy particular y ellos han visto cómo el municipio tiene primero la voluntad política que es muy importante y segundo el compromiso institucional de todos los actores que van dentro de estos programas. Hace tres años finalizamos un estudio muy importante alrededor de la Plaza de Nariño contando cerca de 24 manzanas que son aquellas manzanas que contienen las edificaciones que más daño probable sufrirían dentro de un evento sísmico en la ciudad. Entonces fue allí en donde digamos que se tomó el punto de partida para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con riesgo sísmico y cómo los organismos de socorro y cómo las autoridades entrarían a producir respuesta dentro de ese tipo de circunstancias. Producto de ello también y de todo este compromiso institucional que existe frente al tema de sismos y la preparación están los simulacros comunitarios. Es así como desde ya la Dirección de Gestión de Riesgo del Municipio invita a la comunidad para participar del sexto simulacro por sismo en esta ciudad el próximo 5 de octubre a las 10 de la mañana donde ya se encuentran 5.000 inscritos para realizarlo. Un análisis de los importadores de licores muestra que el año pasado la venta bajó un 32.7%, productores nacionales hablan de un 27.5%. Estos son los indicadores de la jornada en Pasto Noticias. Actualidad económica. Tasa representativa del mercado, 2.846 pesos con 13 centavos. En casas de cambio se cotizó para la compra, 2.811 pesos con 26 centavos. Para la venta, 2.881 pesos con 26 centavos. Euro, 3.274 pesos con 23 centavos. Oro para la compra, 110.198 pesos con 18 centavos el gramo. Para la venta, 120.117 pesos con 58 centavos el gramo. Café, 1 dólar con 46 centavos la libra. Después de estos mensajes de importancia para la comunidad, las noticias de la actividad deportiva con Lorena Mesías Docelli en Pasto Noticias. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Señor afiliado, si adquirió cédula, tarjeta de identidad o registro civil, actualice sus datos ya en Ensanar. Acérquense a nuestras oficinas en el Centro Comercial Valle de Atriz. Evite contratiempos. Actualice sus datos ya. Ensanar. Siempre cerca de usted. La Liga Profesional Femenina de Fútbol sigue mostrando avances importantes para que el primer campeonato se ponga en marcha el próximo año. Patriotas firmó el primer contrato a una mujer futbolista en nuestro país y vinculó a su institución a la jugadora de la Selección Colombia, Yoreli Rincón. Estas y otras noticias del deporte a continuación. Y los deportes los iniciamos con las noticias referentes al campeonato departamental de fútbol de la categoría sub-16 que se está desarrollando en diferentes zonas. En lo que respecta a la Selección Pasto, empató con el equipo de la Costa Pacífica Nariñense. Afrontando las condiciones climáticas, cuidándose deportivamente por las malas condiciones del escenario, la Selección Pasto cumplió el primer partido de ida del campeonato departamental de fútbol al empatar 0 por 0 con Tumaco. La clasificación está de local. El día lunes a las 4 de la tarde en la cancha de la Gran Estación. Aquí mejoramos porque incluimos 4 titulares que no pudieron viajar. Cambiamos también el módulo táctico acá también. Y seguro que la cancha nos va a permitir jugar mejor. El técnico resaltó las condiciones individuales y de grupo que presentó el seleccionado de la Costa. Bueno, bueno, es de buena contextura física, de buena experiencia también. Los refuerzos, los 9-6 de ellos son muy buenos. Y quiero rescatar algo, Lorena, es que el apoyo de la gente de Tumaco llenó la cancha donde estábamos, pero se lo digo sinceramente, muy bien portados con Pasto, sin ningún inconveniente con nosotros. Y al final salimos aplaudidos. En otros resultados del campeonato, el Charco 2, Guaitarilla 0, Samaniego 0, el Rosario 0, La Unión 2 y Piales 0. La siguiente es una invitación que extiende el técnico de microfútbol profesional, el profesor Víctor Hugo Rosero, porque Águilas Nariñenses juegan mañana en condición de local. Invitar a toda la opción del fútbol de salón para que el día sábado a las 8 de la noche nos acompañen al Club Águilas Nariñenses en representación de nuestro departamento con el equipo de Dos Quebreras de Pereira, que es un rival directo que nos está prácticamente dando la clasificación para seguir en la otra fase de los playos. Águilas Nariñenses buscan el paso a la siguiente fase en su propia casa. Nosotros tenemos mucha confianza en eso, ganar el partido y dejar, como se dice, que quedemos vivos para las siguientes fases y poder continuar con este proceso largo, pero muy importante para nosotros. El proyecto de Águilas en el fútbol de salón profesional está encaminado hacia los Juegos Nacionales del año 2019. Invitación para que acompañe a Águilas. Mañana, Coliseo Sergio Antonio Ruano, 8 de la noche, el precio de boletería de 3.000 pesos. Mientras Águilas juegan en casa, Leones de Nariño lo hará en condición de visitante. Será fundamental conseguir el triunfo para seguir líderes en el Grupo C de este evento profesional. El Coliseo Argelino Durán Quintero, de norte de Santander, será el escenario del encuentro entre Leones de Nariño y Ocaña FDS. Un triunfo le permitiría mantener el liderato en el Grupo C de la octava Copa Ero Masculino de Microfútbol Profesional. El próximo encuentro será el 21 de septiembre contra Alcone y el 24 de septiembre contra Visionarios de Cincelejo, partidos que corresponden a la segunda ronda de esta temporada. Y se perfilan los quintetos que lograrán la clasificación a los cuartos de final de este evento. Nariño participó en el Campeonato Nacional Infantil Categoría Sub-14 de Atletismo. La liga permitió la competencia de nuevos deportistas. El sur coronó medalla de oro. Emily Córdoba, la ciudad de Ipiales, cogió la medalla de oro en los mil metros de marcha, que por supuesto los dos Nariño siempre ha tenido grandes exponentes de la marcha. Este fin de semana en el Estadio de Atletismo Luis Fernando López, en el sector de Bonuco, se efectuará el chequeo selectivo en la categoría sub-18. Muchachos que traen la categoría niños de 16 años, niños que estarán participando en la ciudad de Medellín, en el Campeonato de esta categoría, que por supuesto también sería selectivo al suramericano en esta categoría sub-18. Después tendremos el Campeonato Infantil de la categoría sub-16 en la ciudad de Cali. Y ya cerrando lo que es el calendario, se avecinan grandes pruebas callejeras. Dentro de las actividades de la liga y con el propósito de masificar el atletismo en sus distintas modalidades, se realizará este 10 de septiembre la Carrera Atlética de Guaitarilla. Y la deportista Katherine Ibargüen sigue siendo la reina en el deporte de salto largo, al ganar la Liga de Diamante, además de ser la campeona olímpica de los Juegos de Brasil 2016. Deportivo Pasto cumple partido este fin de semana ante Deportivo Independiente Medellín. Y no olvide que Almacén Oriental Shinjo es ubicado en el Centro Comercial Galerías, dos locales 208 y 218, bonita ropa para damas y caballeros, productos naturales y lindos elementos para decoración. Teléfono 729-9030. Despedimos los deportes. No olviden mañana el resumen semanal de Pasto Noticias. El capitán Charles Benavides, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, entregó un balance de incendios de cobertura vegetal e inundaciones que se han presentado hasta este momento en diferentes municipios de Nariño por el fenómeno climático. La presencia de los fuertes vientos y algunas ondas de calor en el departamento de Nariño han traído consigo la atención de algunas emergencias por parte de los cuerpos de bomberos voluntarios de la región. Este organismo de socorro también ha ayudado en algunas inundaciones y deslizamientos de tierra. Tenemos varios frentes. En emergencias estamos atendiendo incendios de cobertura vegetal en su gran mayoría, sobre todo en la zona norte, La Cruz, San José, San Bernardo, Belén. Hemos tenido una incidencia alta de incendios forestales. Lo mismo en el occidente, que es Consacá, Sandoná, Anculla. Ayer tuvimos en el sur, en lo que es el municipio del Contadero, a la altura de la vía Panamericana, un incendio que requirió asistencia de algunos cuerpos de bomberos. Entonces, básicamente eso es lo que hemos venido atendiendo por temporada seca. Hay algunos sectores que han necesitado atención por fuertes lluvias, como es el encano, y eso es por la influencia que se tiene de la Amazonía, pues nosotros tenemos un régimen un poco diferente. La conformación de los cuerpos de bomberos en cada municipio y la preparación de instructores se han convertido en herramientas valiosas y básicas para minimizar las afectaciones de este tipo de emergencias en el departamento. Avanzamos en la creación de cuerpos de bomberos, pero no podemos quedarnos ahí. Sí, el tema es que debe ser fortalecido para que puedan prestar el servicio de manera adecuada. Es decir, al alcalde no le basta con que se tenga la personería jurídica y un convenio entre 5 y 10 millones de pesos en promedio, que es lo que se tiene, no. O sea, la intención aquí no es la creación del cuerpo de bomberos. Para el alcalde es la prestación de ese servicio público esencial que está a cargo de él. Y para que se preste un buen servicio, pues ese cuerpo de bomberos que acaba de conformarse o que tiene en su municipio debe ser fortalecido. La resolución 0661 nos habla que para que se pueda considerar un cuerpo de bomberos debe tener una sede, es decir, una estación, debe tener por lo menos vehículo que le sirva para la extinción de incendios y otras emergencias que puedan presentarse en el municipio, que tenga herramientas, maquinaria y equipo acorde a ese riesgo que ofrece el municipio y que tenga capacitación su personal. Con eso podemos decir que contamos con un cuerpo de bomberos, pues, de alguna manera para que dé respuesta. Por tal razón, varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto han viajado a sedes a lo largo de todo el país para seguirse capacitando y fortaleciendo académicamente y replicar lo aprendido en el departamento. Registramos el tiempo. Para este 10 de septiembre se pronostica un día con cielo nublado. El tiempo para el 10 de septiembre. En la mañana cielo nublado, en la tarde y en la noche lloviznas en diferentes sectores. Temperatura máxima 18 grados centígrados, temperatura mínima 8 grados centígrados. Restricción vehicular para este 12 de septiembre. Vehículos con placas terminadas en 2 y 3. Para enterarse de todo lo que acontece con la Universidad de Nariño, visite la página www.udenar.edu.co. Síganos también a través de Twitter y Facebook en arrobaudenar. Finalizamos la información, agradecemos su sintonía. En Telepasto Mirada Sur los dejamos con la variada programación. Acreditación institucional, una expresión de autonomía. Universidad de Nariño.